Aún antes de hablar, cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste vida en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Cuánto enemigo fui, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuánto indigno fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Yeah No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no alumbres Mentira que no alumbres Monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompes para encontrarme a mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Yeah Oh, tu amor me envuelve, me sigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Yeah Yeah Se entregó por mí Se entregó por mí Se entregó por mí Gracias por ver el video